Buenas tardes amigos. Bueno, de momento os voy a poner de fondo una música muy linda de Alaska. ¿Quién le importa? Ya os comento un poquito acerca de la mañana, ¿no? Bueno, pues he estado esta mañana con Jorge y con un amigo de él, porque resulta que necesitaba dos testigos, digamos, para afirmar, es un asunto, pues bueno, de notario, ¿no? Notarial, algo de acerca de una herencia y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitaba dos testigos y hemos sido nosotros dos. Y claro, pues os quería comentar que me he hecho muchísimas gracias, hemos echado una risa de preocupar. Me acuerdo de cada uno de vosotros, porque es que yo, de verdad, que a veces, como atenga el día un poquito así, vacilón, ¿no? Muy fuerte, ¿no? En realidad estábamos en la sala de espera y vi una máquina de solibeti. Claro, yo me recordé, cuando estaba en la academia, que os he contado alguna vez en algún vídeo, pues bueno, pues soy muy bruta, ¿no? Las primeras velocidades de preocupar, ¡toma ya el carro, ¿no? Unas leches de preocupar. Y claro, al ver la máquina, me hizo recordar, y claro, mis deditos ya se fueron a teclear, ¿no? Porque decía, bueno, aquí estamos, nosotros tres en la sala de espera y nadie más, ¿no? Claro, yo los tabuladores estaban puestos y yo decía, ¿qué pasa? ¿qué el carro no va, no va, no? Unas risas. Y cogí, ¿no? Y como luego teníamos que ir al Mercadona, he cogido la, digamos, el papelito, ya he escrito los recaos, y por detrás lo he puesto así como quería escribir, ¿no? Mira, el amigo de Jorge José se meaba, es que se meaba, decía, ya te va, eh, tía, eres la monda, ¿no? No, ni ronda, ¿no? Nada, pues yo ahora tengo un poquito así risas, ¿no? Yo ahora digo que, en principio, es que ha sido eso, es como cuando, por ejemplo, yo qué sé, ya se ha contado en algún otro vídeo también, y esto no es nuevo, cuando, por ejemplo, voy, digamos, no sé, por casco viejo, ¿no? El típico, ¿no? Que hay casas que tienen altapas, y es que de verdad no lo puedo evitar, es que de verdad, no, es que se me resiste, no puedo resistirme a coger la altapia y a empezar a tocarla, ¿no? Entonces, ¡pum!, ¿no? Contra la puerta, ¿no? Y es una de las cosas, ¿no? Pues que, bueno, pues que a lo mejor parece una tontería, ¿no? Pero bueno, pues a mí, pues oye, me resulta gracioso, ¿no? Y ya os digo, bueno, ahora también he pasado una mañana linda, ¿no? En compañía de Jorge y José, porque, bueno, hemos ido a desordenar primero, antes de ir al notario, después hemos cogido y hemos hecho, pues digamos, como un almuerto, ¿no? Hemos comido, pues, digamos, un bocadillo, ¿no? Hemos comido cada uno, hemos partido así en tres, y bueno, pues así, pues nos repartíamos y comíamos un poco diferente, ¿no? Entonces, hemos ido luego a Mercadona, hemos llegado a casa, y luego ya hemos comido muy poquito, en plan, embutido y todo eso, algo rapidito, y ahí es cuando me he puesto en el ordenador, ¿no? Pero ya ganas de contaros lo del tema ese de la máquina, porque para que os deis cuenta, ¿no? Yo siempre comparto, pues, todo con vosotros, ¿no? Y es que yo de verdad estuve la pasada como una nana, ¿no? Y luego, joder, haciendo risas, ¿no? Porque decía yo, bueno, parece que estamos en el salón de casa, con los sofás, con la mesa, no sé qué, digo, la próxima vez hacemos una barbacoa, no sé qué, el chaval este, el José, es que se meaba, decía, joder, que tío, era la primera vez que me veía, ¿eh? También os lo aseguro, yo os lo digo, ¿no? Pero, ojo, es que yo soy de amigo mucho a la gente, ¿no? Y es pues porque tengo ese carácter, me conocéis así como quizás algo chocante, ¿no? Pues de buenas a primeras, pues estoy con mucha confianza, ¿no? Y soy muy natural hablando, ¿no? Y ya os digo, como tenga el día un poco así de vacil y de broma, va, pues, pues entonces mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues, de todas maneras, sé que a lo mejor, pues, más de uno ya habéis dicho, pues que preferís igual los vídeos en los que salgo yo, pues, con mi caliente y todas esas cosas, ¿no? Pues para hacerlos un poquito diferentes, ¿no? Aparte que hoy también estoy un poquito grimposa y todo eso y no me gusta que me veáis así, ¿no? Entonces prefiero, pues, bueno, os voy hablando, que al cabo lo importante, ¿no? Lo que os cuento y todo eso, ¿no? Os pongo una foto, sea una flor o mía, lo que queráis, me acabo ya la canción. Eso como siempre, habrá cosas que cambie, pero esto, por ejemplo, va a ser que no. Yo siempre acabo antes la canción que lo que yo siempre os comento. Es porque me alargo y es que me enrollo mucho, ¿no? Bueno, sin más, os voy a dar un besito y, bueno, pues, una vez más, Silvita en vuestra compañía. Sigo vacilando, sigo así, pues, eso, en plan, día vacilón, vacilón, bromista, ¿eh? Bueno, pues, hay días oyes, pues, que te levantas, que tienes ganas un poquito de hacer risas y todo eso, ¿no? Se ha pasado la mañana volando, se ha pasado una mañana muy linda, muy bien, muy cómoda, muy entretenida. Y, bueno, pues, ahora en vuestra compañía, ¿cómo no? Yo os quiero mucho, lo que siempre os digo, y a lo mejor no os paso ningún vídeo más, no lo sé. Y este fin de, pues, de momento, no tengo así ningún plan, no lo sé. A lo mejor viene mi amigo Fran, mi otro amigo José, no lo sé. Sea como sea, otro besito. Y, bueno, divertiros con esta pequeña anécdota que vuestra Silvi os cuenta hoy. Buenas tardes a todos, amigos. Cuidaros mucho. Y, bueno, pues, siempre vuestra compañía, ¿eh, Rosabel?